Yo no sé quién pierde más ¿A quién está despedida? Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y una rosa te mandó Yo no te voy a detener Ese contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz dieras adiós Si yo no te hacía feliz dieras adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Es tu riqueza comparada Con lo que yo a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad No te vas a arrepentir Y que te hacía feliz Y que te hacía feliz dieras adiós Si yo no te hacía feliz dieras adiós Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada Tu riqueza comparada Con lo que yo a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Que vivir en soledad